¡Hola! Bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy voy a hablar del cumple de Cintia. Hablamos de todo en la segunda parte. Bueno, este fin de semana hemos celebrado el cumple de Cintia. Cintia ha cumplido cuarenta años. Repito, cuarenta años. ¡Hola, Cintia! Y me va a matar. Y para celebrarlo hemos hecho varias cosas. Toda la familia hemos organizado cosas. A Cintia no le ha gustado mucho. Bueno, eso de no poder organizar. ¿Por qué? Porque Cintia siempre organiza todo. Para toda la familia. Es ella. Ella es la que organiza, que crea como fiestas y cosas así. ¿Vale? Pero esta vez no ha podido. Pero ella, porque es súper lista, ella ha estado intentando encontrar pistas, saber de los planes y todo eso. Y lo ha conseguido mucho. ¿Vale? Mucho. Entonces, sorpresa no ha sido para ella. Pero sí, una cosa ha sido una sorpresa. Ella no esperaba eso. Pues el viernes, el día de su cumple... Y por cierto, muchas gracias por todos los comentarios sobre su... felicitándole su cumpleaños. Muchas gracias. El viernes fuimos a pasar tiempo con los padres y ella tuvo sus regalos. ¿Vale? El viernes. Y el sábado tuvimos una fiesta en nuestra casa. ¿Vale? Con toda la familia y fue muy bonito. Fuimos... Tuve que sacarla de la casa un par de horas porque la gente venía a arreglar la casa y poner globos y organizar la comida, etcétera. Y fuimos, Cintia y yo, a... Bueno, ver algo del campo. Y fuimos a un pueblo que se llama La Mierla. ¿Vale? La Mierla. Que solamente... He hecho un vídeo. He estado en La Mierla... Suena fatal. He estado en La Mierla... En mi bicicleta. ¡Hace mucho! Bueno, volvimos allí. Y fue muy bonito. Tomamos algo en un bar. Pero claro que es gracioso decir... Vamos a ir a La Mierla. Hemos estado en La Mierla. Fuimos a La Mierla. Suena raro. Bueno, y volvemos y estaban todos. Pero la sorpresa fue la banda. Un grupo que encontré yo en internet que se llama Entre Duendes. Y es un grupo que toca flamenco moderno. Y son músicos de alta categoría. Son músicos fenomenales. Y encima son muy alegres. Son muy buena gente. Entonces, voy a dejaros con unos vídeos sobre esa noche. Porque lo pasamos bomba. Lo pasamos fenomenalmente bien. Bailando. Y bueno, total que fue una noche muy bonita. Así que, feliz cumpleaños, Cintia. Y que cumplas muchos más. Hasta luego. Bueno, aquí estamos. No sé si se me oye. Pero este es el cumple de Cintia. Y bueno, entre otras cosas, tenemos un grupo que va a cantar aquí. Se llama Entre Duendes. Y este es un grupo local. Entonces, vamos a escuchar a ellos pronto. Y si me das alegría, entre tu y la riqueza, con esa grandeza, que te va consigo, allá, me quedo contigo. Y si me das alegría, entre tu y la riqueza, con esa grandeza, me quedo contigo. Y si me das alegría, entre tu y la riqueza, con esa grandeza, me quedo contigo. ¡Suscríbete! y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!